¡Oh, no te vas! ¿Qué pasó más las riendas hoy que el resentimiento y apoderó de cientos de obreros? La policía corre sin control alguno y de clase baja y salió a los barrios rico La surya lista el suelo lleno de sangre que sale de los cuerpos de los delincuentes muertos Afuera del estadio los disturbios masivos las sirenas con la vez ¡Oh, no te vas! ¡Oh, no te vas! Las chingadas corren por las escaleras, las navajas alfiganas para el rival Hacen lacrimos, genos y perros ladrando, pilaras, duras, llenas de alcohol Alcohol y desorden 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 ¿Qué pasa? En el cemeterio que está todo tan quieto, ya nadie duerme sentido, ya no hay paz para los muertos, porque dicen que las flores están desapareciendo. El rabo de flores a carita, se lo apaga el funerero, se lo regala su hija y esa le dice que quiero. El rabo de flores a carita, se lo apaga el funerero, se lo regala su hija y esa le dice que quiero. Fueron a la cochería para poder arrestarlo, porque fueron demasiado los vecinos que contaron. El rabo de flores a carita, se lo apaga el funerero, se lo apaga el funerero, se lo regala su hija y esa le dice que quiero. Damos las flores de esa canita, se lo apaga el pulverón Se lo regala su puta, piénsale, dice, te quiero Chora triste y sin consuelo, la novia del funerero Ahora las flores robadas, las siete en el cementerio Para pagar la fianza de su novio que está preso Damos las flores de esa canita, se lo apaga el funerero Se lo regala su puta, piénsale, dice, te quiero Damos las flores de esa canita, se lo apaga el funerero Se lo regala su puta, piénsale, dice, te quiero Damos las flores de esa canita, se lo apaga el funerero Se lo regala su puta, piénsale, dice, piénsale, dice, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Damos las flores de esa canita, se lo apaga el fin Damos las flores de esa canita, se lo apaga el fin Damos las flores de esa canita, se lo apaga el fin Damos las flores de esa canita, se lo apaga el fin La vida que te hagas en el mundo, la vida que te hagas La vida que te hagas en el mundo, la vida que te hagas I'm for the love, the world, I'm for the love I'm for the love, the world, I'm for the love, no one I'm for the love, the world, I'm for the love I'm for the love, the world, I'm for the love, the world, I'm for the love I'm for the love, the world, I'm for the love, the world, I'm for the love M.J. 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 ¡Qué te haces, managrosos! Ando en tu, ando en tu, ando en tu sí Ando en tu, yooo ¡Este cid! ¡Aguan ganos! ¡Tenemos ganos! ¡Tenemos ganos! ¡Este cid! ¡Aguan ganos! ¡Tenemos ganos! ¡Tenemos ganos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!